Las declaraciones de María Corina Machado sobre este proceso electoral, ¿cómo nos ha dicho? Alfredo Mago, miembro del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, representante de la coalición sindical de Venezuela. Bueno, señor Alfredo, a solo tres días de realizarse estos comisos convocados por la Asamblea Nacional de Constituyente, ¿qué no puede decir? Arranca. La historia de este país no concluye el 20. Este país ha estado gobernado por una dictadura que ha tratado de acabar con los movimientos sindicales y sociales. Los trabajadores estamos pasando hambre, miseria, porque este régimen socialista, fracasado en todas partes del mundo, se ha empeñado en traer la destrucción a Venezuela. Los trabajadores no vamos a descansar hasta lograr nuestro objetivo de volver a traer la paz espiritual, la paz laboral a la república. Este gobierno ha luchado contra los sindicatos con el solo objetivo de desaparecernos, porque nosotros somos los movimientos que le hemos dicho al país que ellos, que ellos, la única meta que tienen es quedarse con el gobierno a sangre y fuego contra la población. Este es un gobierno que lo único que ha demostrado es su incapacidad para gobernar. Es un gobierno que se ha caracterizado por destruir la familia, los movimientos sociales, los sindicatos, que ha impedido los beneficios contractuales, que ha acabado con la discusión de los contratos colectivos y de los beneficios de los trabajadores, que quieren acostumbrarnos a darnos ellos los beneficios que ellos quieren y no los que nosotros merecemos. También quieren utilizar el mismo método con las bolsas CLAP, llenas de alimentos de mala calidad, con los que nos quieren controlar y enseñarnos a nosotros que si no bajamos la cabeza, no tendremos las bolsas. Ellos están midiéndole a nosotros por lo que son ellos, unos indignos. Nosotros vamos a seguir la lucha, nosotros vamos a seguir demostrándole al país que lo justo está de este lado, que el equilibrio, la paz y que Venezuela necesita volver a la democracia. Acabaremos con la dictadura. Le diremos al pueblo de una forma u otra que esto no sirve. Y el pueblo lo sabe porque el pueblo es el primero que ha dicho que necesita un cambio de gobierno. Todos los beneficios de este país pasan por cambiar el régimen. Y eso lo lograremos nosotros, los trabajadores. Lo lograremos porque nuestro compromiso es con la honestidad, con la credibilidad. Y nuestro compromiso es infranqueable. No nos vencerán ni nos comprarán porque nosotros tenemos el respaldo de nuestros principios morales y de nuestra conducta. ¡Bravo! 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 Vamos a escuchar a otro de los actores políticos. Buenas tardes, buenos días. La fuerza nos acompaña. Este fin de semana, un proceso fraudulento, donde la dictadura pretende mentirle al mundo y subyugar al pueblo venezolano, será el vacío de las calles lo que hablará sobre el rechazo total a esta tiranía. El día domingo, en la noche, luego que Tibisay Lucena le mienta al mundo, renace una esperanza en Venezuela. Se fractura la dictadura. Vienen si se sumarán distintas fuerzas y presiones contra Nicolás Maduro. Y desde la Alianza, Soy Venezuela, le decimos con profunda convicción al pueblo venezolano que a partir del día lunes, la lucha no muere, comienza. El cambio es un proceso y quiero que sepan que estamos preparados para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Bueno, tengo el honor de presentar a mi amigo, el diputado Richard Blanco. En representación de la oficina parlamentaria, 16 de junio. El año pasado, en Soy Venezuela, nos propusimos ejercer presión para salir de la dictadura. Y lo hicimos en todos los ámbitos. Y por supuesto no podía faltar la Asamblea Nacional de Venezuela. Por eso, un grupo de parlamentarios que formamos parte de esta organización, hemos enfrentado al régimen desde el único escenario legislativo que es respetado a nivel nacional y a nivel internacional. Y además de ello, para dar cumplimiento al mandato del plebiscito que nosotros mismos llamamos el pasado 16 de julio del año pasado. Queremos hacer un llamado muy firme, muy categórico, a la Asamblea Nacional de Venezuela. Nosotros, desde la fracción 16 de julio, enviamos un mensaje a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que nosotros mismos designamos y juramentamos acá en Venezuela. Y que se fueron además porque fueron perseguidos por el régimen. Cuenten con nosotros para que nosotros saquemos, como en hecho se ha establecido en estos últimos días, a quien le ha hecho daño, por desgracia a Venezuela, a ese señor que ya no es presidente de Venezuela. Y así lo anunciamos como los diputados de la fracción 16 de julio. Allí están, en el SEBIN, nuestros hermanos privados de libertad, violentados en los derechos humanos. Y ellos son violentados, pero su familia también. YAMILET es la madre de nuestro hermano de lucha, Lorenz Salet, a quien dejo a continuación en el Derecho de Palabra. ¡Bravo, gente! ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy aquí. Voy a hablar como una madre venezolana. Es momento de que este gobierno termine ya. Oye, ¿saben una cosa? El helicóptero está pasando momentos muy difíciles. Y vamos a corregir la palabra presos políticos, porque no son presos políticos, son secuestrados, rehenes de este gobierno. Y ¿saben una cosa? Ellos no tienen intención de darle la libertad. Estoy molesta, estoy dolida. Mis sentimientos de que, ¿cómo juegan con uno de estos gobiernos que quieren? Hablan de que hubo una riña entre los presos comunes y los secuestrados políticos. Eso es completamente falso. Eso es falso. Falso. Que destruyeron partes de sitios del helicóptero, sí. ¿Y sabe qué destruyeron? Los tigritos, los centros de tortura, porque ahí torturan. En este gobierno torturan. ¿Y sabe qué hablaron ellos? Que esto es una guerra, que ellos son sus reines y no los van a soltar. Son cuatro años de su vida que le quitaron. Este gobierno le quitaron cuatro años de su vida. Me han envejecido. Y ¿saben ustedes? Ahí están corriendo unos videos, porque ahí en el helicoide entran los medios de comunicación del gobierno. ¿Por qué ustedes no pueden entrar? ¿Por qué ustedes no pueden entrar si eso ahí no violan los derechos humanos? Y eso es paz y tranquilidad y amor. ¿Por qué ustedes no entran? ¿Por qué no pudo entrar ayer la conferencia Epicopal? ¿Por qué no pudo entrar? Porque es un centro de tortura. ¿Que están los médicos frenes? Sí, sí están. ¿Pero saben por qué no están? Porque están tomando fotos para cuidarse, para cuidarse ellos, para demostrar al mundo de que ellos no. Aquí estamos los médicos forenses, pero no para darle exámenes médicos a ellos. Están secuestrados. ¿Y saben una cosa? En este momento estoy aquí y de repente está por allá una señora que piensa diferente. Y dirán, no, esa señora es mentirosa. Pero en algún momento esa señora va a ocupar este lugar. Y ustedes, estos medios de comunicación que ven aquí son los que le van a alzar la voz. La voz. Porque por ustedes son que nos oyen. Por la prensa internacional. Por los ciudadanos venezolanos que queremos libertad y democracia. Yo exijo. Corrijan la palabra de presos políticos. Son rehenes y son secuestrados por este gobierno. Por favor, vamos a unirnos todos. Porque estando, si todos estamos unidos, lograremos la libertad, la libertad. Por eso este gobierno tiene que terminar. Y para poder acabar con el helicoide, acabar con la tumba. Que más nunca en Venezuela haya presos políticos. Más nunca. Y aquí los dejo con mi hermana y mi compañero. ¡Bravo! 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 Mara Correa, a solo tres días de estos comicios invocados por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es el futuro que se vislumbra para el país? Miren, venezolanos, venezolanas, compatriotas. ¡Duro! El desenlace de esta tragedia depende de ti. ¿Cómo termina esto depende de nosotros? Y por eso hoy queremos aquí hablarle desde el corazón a cada venezolano que ha tenido que salir de su país expulsado por esta tiranía y que está en cualquier rincón del mundo. Quiero hablarle a cada venezolano que está aquí, en cualquier parte de Venezuela, padeciendo esta tragedia. Y quiero hablar muy especialmente a aquellos que en esta hora exacta están cruzando la frontera porque sienten que en Venezuela no hay futuro. Hoy quiero hablarles aquí, entre Yamilé Salé y Elvira Pernalete, madres de las víctimas de esta tiranía, y decirles con toda nuestra fuerza, escuchen bien, vamos a triunfar, vamos a triunfar, vamos a sacar las mafias del poder, vamos a sacar a Maduro del poder, vamos a reconstruir una Venezuela con justicia, una Venezuela con futuro, una Venezuela con decencia, una Venezuela con productividad, una Venezuela sin hambre, una Venezuela con libertad. Estamos enfrentando el momento decisivo de nuestra vida. En esta hora se decide lo que va a ser de nuestro futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra nación. En esta hora hay que escoger de qué lado estás. Si estás del lado del crimen o del lado de la justicia, si estás del lado del mal o del lado del bien, si estás del lado de los opresores en el régimen, o del lado de la sociedad de la Venezuela oprimida. venezolanos aquí no hay medias tintas, aquí no hay medio, aquí no hay indiferencia ni complicidad frente a estas dos realidades. Y por eso que hay solo dos opciones, solo dos opciones, o bajas la cabeza o te rebelas, o obedeces o desobedeces. Las tiranías se soportan, se aguantan sobre la obediencia de la gente. Y cuando la gente desobedece, las tiranías caen. Y esta es la hora de la desobediencia, porque aquí hay un país de pie. Y todos lo sabemos. Ahí están nuestros médicos, golpeados, arrastrados, amenazados. Y desobedecen. Y le dicen al mundo el horror que son los hospitales en Venezuela. Y ahí están los periodistas, los de verdad, los de verdad como ustedes, que los han mandado a callar y han desobedecido defendiendo la verdad para que el mundo entero sepa que esta Venezuela está de pie. Y ahí están, ahí están ellos, nuestros jóvenes secuestrados, presos, torturados. Que en esta hora han llamado a la desobediencia. Y los llamamos a todos, a los ciudadanos militares, a que desobedezcan las órdenes del tirano. Y a cada uno de ustedes, venezolanos, a que desobedezcas este domingo. Por eso es la hora de desobedecer, desobedecer la tiranía, desobedecer las mafias, desobedecer a los cómplices que se hacen llamar oposición, desobedecer la censura, que no quiere que estas palabras nuestras le lleguen a todos los venezolanos hoy, desobedecer al dictador. Por eso, Nicolás Maduro, la comunidad internacional, te lo advirtió, te dijo, no perpetres el asalto, no lo hagas. Te lo dijo la iglesia, te lo dijeron los jóvenes, los estudiantes, las madres, los trabajadores de este país, no lo hagas, lo vas a hacer. Atente a las consecuencias. Por eso hoy, desde aquí, a cada venezolano, le decimos, desobedece. Este domingo, 20 de mayo, desobedece. que este domingo, 20 de mayo, aquí en Venezuela, nadie salga de su casa, nadie sale de la casa. Pero eso sí, a los venezolanos que están alrededor del mundo, fuera de su país, a la calle, a gritar más duro que nunca este domingo, a exigir la salida de la dictadura y la dimisión. Y entonces, escúchenme bien, viene el 21. El lunes 21. Este mensaje es para cada venezolano. El 21. A las 12 del mediodía, agarra tu bandera, agarra tu bandera, agarra tu bandera, sal a la calle y grita libertad. Gritemos libertad. ¡Libertad! 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 ¡Quién es Juan Manuel Sánchez! ¡Venezuela! ¡Que queremos! ¡Libertad! Ya, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, tratando de traer ciudadanos colombianos para votar a favor de su gobierno. Y también que se encontraron 15 contenedores con 400 toneladas de alimentos. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Porque eso acaba de ocurrir. Es decir, eso tiene apenas a menos de 72 horas de la elección. Oliver, las declaraciones del presidente Santos confirman con pruebas lo que todos sabemos. Todos sabemos. El domingo no hay una elección. Es un gran asalto planificado. No importa. No importa cuántos venezolanos vayan, por la razón que sea, amenazados, a punta de pistola. No importa. El resultado ya se sabe. Y lo que están haciendo es la muestra de la desesperación. Tienen que buscar a ciudadanos colombianos y traerlos a punta de fusil, como tuvieron que mantener a punta de fusil a la gente en Nueva Esparta, en esa farsa de actos supuestamente de campaña. Punta de fusil. ¿Qué demuestra eso? Esto se acabó. No tienen fuerza. No tienen nada. Y además ha develado lo más cruel de una tiranía. Y es utilizar el hambre, la salud de los niños a los que han envenenado simplemente para mantener sus redes de alimentación, llenando los bolsillos de unos cuantos corruptos obscenos. Eso es lo que acaba de decir Juan Manuel Santos. Eso ya se sabía, por cierto, porque hay un grupo de valientes periodistas, colegas de ustedes, que fueron expulsados de este país por reportar esa realidad. Ahora lo confirma un jefe de Estado. Lo que está claro es que aquí inició un proceso que no se va a detener. Actuaron los estados y esto se va a acelerar a partir del lunes. Actuaron los mercados y se va a intensificar a partir del lunes. Actúan las instituciones y ahí está el legítimo Tribunal Supremo de Justicia y esto se intensifica a partir del lunes. Y actuamos nosotros, los ciudadanos, una Venezuela que está en ebullición y ustedes lo saben. Así que lo que viene es el aceleramiento de un desenlace que depende de nosotros cómo y cuándo, pero que estamos resteados. Así que adelante, venezolanos, el lunes a las 12 agarramos la bandera, salimos a la calle y a gritar libertad. Dios lo bendiga. La Comisión Internacional de los tres venideros es el cual del conocimiento de las modulaciones de acciones precisas y puntuales. Salida de los embajadores, por ejemplo, que deberían morir. Amanda, cada país, cada nación definirá el tiempo, la secuencia de los actos. Lo que no tiene lugar a duda es que ha sido inequívoco. El grupo de Lima, desde Canadá hasta Argentina, la Unión Europea, nadie reconoce esta farsa. Nadie reconoce esta farsa. Y lo dije antes, le pusieron un ultimátum, sí, se lo pusieron. Y el dictador decidió avanzar y violar esa línea roja. Pues ahora que se atenga a las consecuencias. Los venezolanos firmes en la calle. Aquí, lo decía el otro día, lo decía el otro día en Maturín. El hambre derrotó el miedo. En Venezuela, el hambre derrotó el miedo. Y a los que se han ido, desde aquí les ratificamos que hay una Venezuela de pie, que desobedece, que no se rinden y que los vamos a traer de vuelta uno por uno a su país. Eso ya lo anunciaron. Eso ya lo anunciaron. Y eso lo estamos viendo en las últimas horas. Lo vimos en el hospital Adolfo Ponce Maracaibo. Ustedes lo padecieron con carne propia frente al Parlamento Nacional y lo estamos sufriendo ahora, nada más o menos que en el monumento a la tortura que es la prisión del helicoide. Y estoy sin duda convencida que vamos a vivir las horas más peligrosas. ¿Consideras que puede venir una explosión social? ¿Perdón? ¿Pudieras decir que puede venir una explosión social? Ya hay una explosión social. ¿Ya hay qué? Ya hay una explosión social. Estamos hablando de que hay más de 80 protestas diarias en este país que nadie se entera de la mayoría de ellas porque no hay internet, porque no hay luz o porque no hay medios. Son solo ustedes los que están denunciando esto. Tú lo sabes y han querido aislarnos y silenciarnos. Por esto es el momento de hablar más duro, de hablar más fuerte y de hablar unidos. Y aquí hay un país unido. ¿Qué consiste en esas horas peligrosas? Creo que, como lo he dicho, este régimen es una fiera herida, acorralada, asfixiada, que está desnuda, que está fracturada. Y ¿saben qué? Le temen a un pueblo decidido a conquistar su libertad. ¿Y saben qué? Tienen razón. Deben temerle. Porque nada ni nadie va a detener el pueblo de Venezuela conquistando su libertad, su dignidad y su soberanía. A eso vamos, Venezuela. Adelante.